¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Al tirón se fue pa'l metro Porque llamó su atención Que abajo ella encontraría Enterra cada cuestión Ahí comenzó el problema Porque no quise bajar Me pasa muy a menudo Ahora te voy a contar Ella por arriba y yo por abajo Ella por abajo y yo por arriba Ella por arriba y yo por abajo Ella por abajo y yo por arriba ¡Déjale, déjale, déjale eso! ¡Venga, yo ya se ha controlado! Yo lavando si ya, amigo Perdón, perdón ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo lo dice, mira la mano! ¡Toma! ¡Hola, crece, mi riquito! ¡Qué mala esta situación! Cuando yo bajé pa' abajo Y ya cambio de estación Llegué al paseo 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 Buscando a esta pulana Entré a un café con pierna ¡Oiga! ¡Qué rica las colombianas! Por yo la locura gané Que yo fui a parar a un mall No me digan Había de tanta gente No compro ni una cuestión Ella por arriba y yo por abajo Ella por abajo y yo por arriba Ella por arriba y yo por abajo Ella por abajo y yo por arriba Santiago se mueve por arriba Santiago se mueve por abajo Santiago se mueve por arriba Santiago se mueve por abajo Por arriba, por abajo, por abajo, por arriba Por arriba, por abajo, por abajo, por arriba Ella por arriba y yo por abajo Ella por abajo y yo por arriba Santiago se mueve por arriba, Santiago se mueve por abajo Por arriba, por abajo, por abajo, por arriba Por arriba, por abajo, por abajo, por arriba Por arriba, por arriba, por arriba Por abajo, por abajo, por abajo Por arriba, por abajo, por abajo, por arriba Y se mueve toda mi gente linda De quien entero y el extranjero ¡Avuelce! La cafeta ya se llena Nunca hay ni un alfiler Mejor yo me doy pa' el sur Y me llevo a mi mujer ¡Avuelce! ¡Avuelce! ¡Avuelce!